Hoy hemos querido salirnos, aunque sea por un momento, del eje Barcelona-Madrid. En Valencia, Mónica Oltra, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Es la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana. Usted invitó a Puigdemont a que retirara el referéndum como paso previo a un diálogo profundo en el que las dos partes estuvieran dispuestas a hacer concesiones. No ha ocurrido. No ha desconvocado el 1 de octubre. ¿Y ahora qué, señora Oltra? Bueno, yo pedí sobre todo que se pusiera encima de la mesa el diálogo y la democracia. Yo entiendo que en este momento, cuando pedíamos no tanto la retirada como concepto, sino como fecha, y que el propio señor Puigdemont ha hecho un gesto muy importante en este sentido y ha dicho que la fecha es secundaria, que lo que hay que canalizar son las reivindicaciones de expresarse del pueblo catalán, pues era un momento para que ambas partes salieran de su rincón del ring y sin apriorismos se sentaran a hablar y que se pusieran al centro de este debate la palabra y no la confrontación como se está haciendo. En ese sentido, yo sí que creo que ha habido gestos. El señor Puigdemont, no solo en una entrevista reciente que ha dado en televisión, sino también ya el 10 de octubre, dijo, si nos sentamos a hablar, se retira la fecha y eso no ha sido escuchado tampoco por el gobierno de España. ¿Y usted qué le pide al gobierno de España cuando dice, las dos partes tienen que hacer concesiones? ¿Qué le pide cuando hay una parte del Estado que ha decidido desobedecer al Tribunal Constitucional? Bueno, vamos a ver, esto es un problema político que no es de hace un mes, ni hace dos. Esto es un problema político que Rajoy ha dejado pudrirse en un cajón. Y un movimiento tan importante como el que estaba viendo en Cataluña no se puede soslayar de la manera que lo ha hecho Rajoy, ignorar desde una posición absolutamente indolente, aplicando simplemente la fuerza en vez de solucionar los temas políticos donde hay que solucionarlos y situándonos en una excepcionalidad democrática que solo se puede vencer con diálogo y democracia. Yo creo que la clave está ahí. Si al final la gente en Cataluña, ¿qué está pidiendo? Está pidiendo expresarse democráticamente. Y se podrá estar más de acuerdo o menos de acuerdo con esta reivindicación, pero está ahí y parece ser que es mayoritaria. No digo la del sí, estoy hablando de la reivindicación de poder expresarse democráticamente. Y frente a esto, ¿el gobierno de España qué ha hecho durante estos años? No ha hecho nada. ¿Qué hizo el Partido Popular? Recurrir un estatuto de autonomía, y yo creo que aquí hemos de volver al pecado original, y esto ahora lo reconocen hasta los propios dirigentes del Partido Popular, recurrir un estatuto catalán, 40 artículos de un estatuto catalán que tenía similitudes con el estatuto andaluz, por ejemplo, 30 de los artículos recurridos eran iguales que en el estatuto andaluz. Y es muy difícil explicarle a los catalanes que lo que en Andalucía es constitucional y es legal, en Cataluña no lo es, porque el Tribunal Constitucional decidió derogar esos artículos. Y entonces hay una ira, hay un agravio en Cataluña que se ha canalizado a través de este movimiento de pedir un referéndum y de querer decidir, ¿no? Hemos analizado muchas veces toda esa historia que usted viene contando, pero ahora estamos donde estamos, a dos días del domingo, cuando un referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional, con una jueza al mando del operativo de seguridad, ordenando a las fuerzas de seguridad que no permitan el acceso a esos centros, presentándolo, ¿estamos donde estamos? El memorial de agravio por cada parte lo hemos analizado muchas veces. ¿Usted qué cree que debería hacer el gobierno de España de aquí al domingo? Bueno, yo creo que no se soluciona esto con policía, sinceramente. Y es verdad que es un memorial y que lo hemos analizado muchas veces, pero también es verdad que es imposible saber qué está pasando hoy si no somos conscientes del estado de ánimo que ha generado lo que pasó ayer. Entonces, con policía, con decisiones judiciales, esto no se va a arreglar. Probablemente el domingo haya pocas posibilidades de votar en Cataluña, pero eso no significa que se vaya a solucionar el problema. El problema va a seguir estando ahí, la reivindicación va a seguir estando ahí. Y el gobierno de España lo que tiene que hacer es sentarse a solucionar el tema territorial, que no solo pasa por Cataluña, ojo. Y ahí también quiero dejar una cosa muy clara. Y nosotros desde la comunidad valenciana lo hemos dicho muchas veces, esto no se va a solucionar desde luego a costa de los valencianos, nosotros tenemos una parte también que queremos aportar y donde queremos ser protagonistas del debate territorial, que es el tema del sistema de financiación, que es un agravio para todas las comunidades de la cuenca mediterránea, Murcia, Baleares, Cataluña y la comunidad valenciana. Es un agravio y un trato injusto que no se entiende y que genera ese malestar. Las inversiones, porque además esta problemática del referéndum ahora también está comprometiendo los presupuestos generales del Estado para el año que viene, y en nuestro caso además la regularización de la deuda que se ha producido por la infrafinanciación. Por tanto, esta comunidad también tiene una aportación al debate territorial, como imagino que también el resto de comunidades autónomas. Es decir, todo en España no es Cataluña, todo el debate territorial no pasa por Cataluña, pero desde luego el gobierno de España lo que no puede estar es instalado en la indolencia, en la inacción y en una incapacidad absoluta para solucionar este tema, que ya lo dijimos en las elecciones del 20 de diciembre, que los dos grandes retos que tenía el gobierno de España era solucionar la emergencia social y la emergencia territorial. Y ninguna de las dos las está abordando un gobierno incapaz, inmovilista, y que se ha demostrado inútil para abordar esta cuestión. No pretendo que se arrogue la representación de todos los valencianos, de todos los vecinos, de todos los habitantes de la comunidad valenciana, pero sí tengo interés, cuando somos capaces de salirnos del eje Madrid-Barcelona, donde estamos instalados desde que comenzó el mes, interés por saber cómo se está viviendo desde el punto de vista social, o cómo lo ve usted ahí en la comunidad valenciana, cómo se vive en la calle este debate que monopoliza todo el espacio informativo y político, que es una enorme gravedad la crisis que tenemos, cómo se está viviendo socialmente, porque hay episodios afortunadamente aislados, ¿no?, de tensión y de crispación, ¿cómo lo viven ahí? Yo creo que se vive desde el hastío, como supongo que se vive en casi todos los lugares de España, ¿no? Incluso creo que hasta en Cataluña ya habrá gente que estará hastiada de este tema, ¿no? Se vive con hastío y también se vive desde ese punto de, oiga, todo en este país no pasa por Madrid o Barcelona, ¿no? Nosotros aquí tenemos una serie de problemas, y no es que me arrogue yo la representación de todos los valencianos, pero es verdad que el gobierno valenciano tiene una postura muy clara en la defensa de los intereses valencianos, en la que, bueno, es que hay más cosas, es que hay más agravios, es que hay más problemas, y la gente lo vive, en principio, yo creo que desde el sentido común. Oiga, aquí lo que hay que hacer es poner en la palabra, en el centro, diálogo y democracia, y abordemos otros temas, ¿no? Yo, a mí me parece que este tema, que es el monotema, abras el medio de comunicación que abras, se habla de lo mismo, y sí que estamos un poco hartos los valencianos, en particular, de que nuestra situación esté absolutamente invisibilizada, cuando, por ejemplo, en términos de financiación, nosotros estamos bastante peor que Cataluña. Quiero decir, si alguien tiene motivos para estar enfadados en este país, somos los valencianos, porque somos con diferencia, y esto lo reconoce el Ministerio de Hacienda, la comunidad peor financiada de España, que siendo pobre, paga como si fuera rica, y eso genera, pues, una falta de igualdad de oportunidades, y que los niños que viven aquí no tengan las mismas oportunidades que los niños que viven en otra parte del país. Terminamos. La coalición de la que usted forma parte, compromiso, ha compartido varias candidaturas electorales con Podemos, hay una relación estrecha entre las dos formaciones, ¿qué le parece la posición de Podemos en esta crisis? Ellos defienden, hablamos ya de soluciones a largo plazo, un referéndum de autodeterminación para Cataluña, un referéndum de independencia. ¿Usted también? Bueno, nosotros lo que hemos estado diciendo es, eso hace falta diálogo-democracia, ¿cómo se expresa la gente en democracia? Es decir, después de hablar, de pactar, de pactar las condiciones, yo si fuera Rajoy lo que haría es pactar las condiciones para un referéndum con garantías, y eso supone no solo pactar las mayorías que harían falta, sino incluso la pregunta, y por qué uno tiene que tener el sí y el otro el no, yo creo que podría haber dos síes en la pregunta. Solo para los catalanes, el referéndum, Yo entiendo que quien en este momento está pidiendo expresarse son los catalanes, y no puedo, yo, a mí que me gustaría, que los catalanes quisieran formar parte de un Estado común, que quisieran formar parte de un Estado común, pero para que sepamos si quieren formar parte de un Estado común, habrá que preguntarles. ¿Y eso cómo se hace en democracia? Pues poniendo urnas. Y yo creo que esa es la salida, y es la salida democrática, es la salida civilizada, y en ese sentido, obviamente, estuvimos en Zaragoza, compartimos la Asamblea de Cargos Públicos, de ahí salió un manifiesto, que lo que pide es eso, dialogar, democracia, pactar, y que la gente se pueda expresar, y por cierto, en Zaragoza hubo una agresión a la presidenta del Parlamento aragonés, que a mí me parece gravísima, gravísima, una expresión de violencia, la segunda autoridad de Aragón, que yo creo que no se le ha dado la dimensión que tiene, sobre cómo se está violentando y confrontando una sociedad que cuando hablamos, o cuando se ve en determinadas partes de España despedir a los guardias civiles al grito de a por ellos o eh o eh, pues siempre que hay un ellos hay un nosotros, y a mí eso me parece peligroso. Y nosotros somos todos, Mónica, gracias. Efectivamente. Buen día. Muchísimas gracias, buen día.